¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que estamos aquí en su programa Familia Fuente de Vida. Hace mucho que no decimos el codito. ¿Cómo es que se llama el programa? Familia Fuente de Vida. No tuvo muy... Vamos a un mensaje. Muy bien que estamos con ustedes en esta noche para llevar este programa de formación, de información, de compartir, de experiencias, el programa de la familia. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Cómo está usted? Ustedes son 20. Son los 10 y son dos. Y hacen apellido 10 y 10. Ay, mi madre. Son 20 ahí. Así mismo. Buenas noches para todos. Bendiciones para todos. Qué alegría. Una vez más estar compartiendo con ustedes. Todos los jueves en su programa especial de la familia. Familia Fuente de Vida. Hoy, padre, con un tema maravilloso también. Tremendo el tema. Así mismo es. Preparen sus teléfonos para que compartan con nosotros este gran tema. Pero antes, vamos a empezar como siempre. La palabra que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Escuchemos al Señor. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Pero no con su rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo. Pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios que los resucitó de entre los muertos y los glorificó precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Aménse, pues, unos a otros de todo corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escuchamos como San Pedro en su primera carta nos invita al amor, nos invita a amarnos de todo corazón y a sentirnos purificados porque ya el Señor lo ha hecho por nosotros. Y precisamente el tema que tenemos hoy es un tema que viene por ahí. ¿Cuál es el tema que tenemos hoy? Bueno, Padre, hoy sí es verdad que tenemos un manjar. Vamos a hablar del bautismo cristiano. La importancia del bautismo. El bautismo y la familia cristiana, qué bonito. Qué bonito. Es la zapata como de las familias. Porque déjenme decirle que hay mucho que hablar del bautismo. Y gracias al bautismo nosotros le abrimos la puerta, el corazón a Jesús. Esa es nuestra iniciación en la fe. Como decirle al mundo externo, somos cristianos. Creemos en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero prepárense porque vamos a ver, hacerles algunas preguntitas ganchosas sobre el bautismo. ¿Cuándo será que es mejor bautizarse? Algunos dicen que desde que uno nace. Que chiquito a los 30 años. Y otros que es grande, cuando ya esté consciente, que esté adulto. Algunos quieren bautizarse cuando se vayan a morir. Exactamente. Entonces, espérense. La unción y el bautismo al mismo tiempo. Sí, pero usted sabe que es un tigeraje. Cualquiera se vuelve a bautizar. Como el bautismo no se vuelve a dar. Cualquiera se bautiza cuando se vaya a morir. Es verdad. Porque ahí queda limpiecito. Derechito va. Derechito. Bueno, ustedes verán. En un momentito volvemos con este tema y con una pareja invitada que tenemos hoy. Quédense un momento que volvemos de una vez con ustedes. No se va. Ok. Estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida con un tema hermosísimo. Que es el tema del bautismo en la familia cristiana. Se puede decir la iniciación en la vida cristiana dentro de la familia. Qué bonito que para esto tenemos aquí dos personas que nos van a hablar de su vida primero y luego de este tema. Yo quiero que ustedes mismos se presenten porque después va y yo lo presento mal. Mejor que lo hagan ustedes. Arranca la dama. Buenas noches. Mi nombre es Claribel Trejo. Vengo de la parroquia Santa Cecilia del residencial José Contreras. Y somos de la hermandad de Maús. Pertenecemos a la hermandad de Maús. Pastoral familiar, dipar. En fin. Venimos desde nuestra iglesia. Qué bueno. Muy buenas noches para todos ustedes, a todos los televidentes. Un saludo especial desde aquí, desde este programazo que abre su puerta para que nosotros podamos venir a expresar algo de lo que hemos aprendido del Señor. Yo soy Franklin Hoga, coordinador de la hermandad de Maús Hombre Santa Cecilia. También pertenezco a la misión. Me ha tocado tocar puerta por puerta, llevar la palabra de Dios. Y aquí estamos, a la disposición de ustedes y del público también. Bienvenido. Tienen nuevo párroco ahora, ¿eh? Ay, sí. Bien, afajarse ahí con el padre Miguel Amarante, mi gran amigo. ¿Ustedes recuerdan que yo inicié por allá fue? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Por Santa Cecilia. Santa Cecilia. ¿En qué año fue eso, padre? Yo me ordené. Eso no hace mucho, porque usted es jovencito. Diácono, y me mandaron a Santa Cecilia. Como diácono, trabajé allá y cuando me ordené, estaba trabajando en Santa Cecilia. Eso fue en el 2000. Ah, en el 2000. Pero trabajé allá como seminarista desde el 96. Ah, pero qué bien. Esa es su casa, padre. Sí, sí. Vaya de vez en cuando. Tengo mucho cariño a la gente allí. Decía, toda la parroquia. Qué bueno que están aquí para compartir con nosotros este tema. Antes que todo, su experiencia en el movimiento de Maús. ¿Qué experiencias han vivido ustedes allí desde el movimiento? Cuéntenos. Padre, ¿usted ha hecho Maús? Claro, yo soy Maús. Jesucristo ha resucitado. En verdad, ha resucitado. Ahí se ve que todos hemos hecho Maús. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mi experiencia como miembro de la hermandad de Maús, yo digo que ahí fue que el señor me puso el acento. Toma, agarra ahí. Que te necesito aquí. Fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia que me cambió la vida. A pesar de que yo venía allá. El señor me venía trabajando. Porque he pasado por muchísimos procesos. Y el señor es quien tiene el acelerador para saber la velocidad que me lleva. Que es lo más importante. Porque Dios, el señor, no te lo da todo de un golpe. Te va podando poco a poco hasta llevarte al terreno que él quiere. Que es lo más importante. Lógicamente que un porcentaje alto tiene que ver con nosotros. Con la disponibilidad. Abriendo nosotros nuestro corazón a él. Y dándole la oportunidad de que no trabaje. Siempre. Amén. Qué bien. Qué bueno. Claribel, ¿qué nos cuentas? Bueno, como dice mi hermano Franklin, yo venía recorriendo un camino. Porque le doy gracias a Dios que pertenezco a una familia católica. Formada en una familia católica activa. Y la hermandad de Maús para mí ha sido un antes y un después. Pues, fue aprender que a veces vamos como los discípulos de Maús. Caminando por la vida sin darnos cuenta que Jesús va a nuestro lado. La hermandad de Maús me ha venido encaminando en lo que es esa vida de fe. En lo que es esa vida de hermandad. En lo que es también el servicio. También la hermandad de Maús nos lleva a cambiar de vida. ¿Por qué? Porque Maús es testimonio y servicio. Y es la parte más importante nuestra que con nuestro caminar vayamos evangelizando. A través de nuestro comportamiento. Que las personas puedan percibir ese cambio de fe en nosotros. Y para mí, la hermandad de Maús también me ha dado la oportunidad de servirle a Jesús a través del hermano. Porque va concientizándote de la importancia de tú ser bastón para otros. De tú poder servirle a otros. Entonces, amo mi hermandad. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerla. Y ahí estamos sirviéndole al Señor a través del hermano. Qué bueno. Qué bonito eso que tú dices. De que debemos dar testimonio de lo que hacemos. Ser coherente de lo que predicamos. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué, aparte de los retiros que ustedes hacen, qué otra acción apostólica ustedes hacen? Nuestra hermandad tiene varios ministerios. Lo cual nos ha permitido poner en práctica eso que Jesús nos pide, que es la compasión con el hermano. La hermandad de Maús, tenemos el ministerio penitenciario. Muy bien. Tenemos un ministerio de maripositas, que son niñas que han pasado por procesos difíciles en su vida. Tenemos varios ministerios. Tenemos ministerios para visitar enfermos en hospitales, porque nuestro legado, lo que el Señor impregna en nosotros es el servicio. Entonces, la hermandad tiene varios ministerios y por ahí nosotros vamos sirviéndole al Señor. Qué bueno, qué bueno. Hacemos también cuando hay temas puntuales, por ejemplo, ayuda a escolares, a niños de escasos recursos, a escuelas. Y es un camino que nos permite poder servir. Qué bien. Ser testigo de Cristo. De un Cristo resucitado. De un Cristo resucitado. Pero ya vamos a meternos un poquito en el tema, Padre. En el tema, claro. Yo quisiera que ustedes nos hablaran de la importancia del bautismo dentro de la familia cristiana. ¿Cuál es esa importancia que ustedes entienden que tiene el bautismo, el sacramento del bautismo en la familia cristiana? Bueno, el bautismo es el sacramento que nos pone el sello, como hijos de Dios, y nos hace miembros de la iglesia, realmente. El bautismo, yo digo, es como el acta de nacimiento, que le falta el sello para legalizarlo. Ahí viene el Señor, no sella con eso. Porque realmente, en la vida espiritual, aunque la misericordia de Dios es ilimitada, una persona, por ejemplo, que no haya sido bautizada por ignorancia, digo yo que lo alcanzará la misericordia de Dios. Pero, en el conocimiento de nosotros, como católicos, como cristianos, sí es necesario el bautismo. No importa la edad. Pero, por ejemplo, mis hijos, yo los bauticé pequeñitos, porque ya con el conocimiento de la vida en la iglesia, los bautizamos pequeños para que desde pequeños sean hijos de Dios. Realmente. Que vale la pena, siempre. Claro, claro. Claro que sí. Y esa modalidad que hay ahora de que no queremos bautizar los niños, como dice Franklin, pequeños, sino que queremos que sean ellos, que se bauticen cuando ellos decidan. Entonces, yo pienso que eso, en vez de, está afectando muchísimo la desintegración familiar. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ahora con esta corriente de modernismo que estamos viviendo, que tiene cosas buenas, cosas no muy buenas, se le está dando a las personas la libertad de elegir. Y no está mal, que tengamos la libertad de elegir, sino que tú eliges, como tú lo eliges. Entonces, ahora hay muchos padres que no tienen lo que es una formación de fe, una formación de vida católica, porque el bautismo es primordial para nosotros los católicos. Otras religiones tienen el bautismo, pero no tan acentuado como lo tenemos nosotros. Entonces, dan esa libertad para que la persona elige, por si no se quiere luego congregar, luego no quiere ser católico. Esas personas no tienen la conciencia ni de la importancia que es el ser bautizados. Antes de ser bautizados, somos criaturas de Dios. Luego del bautizo, pasamos a ser hijos de Dios. Es una gracia que el Señor impregna en nuestras vidas a través del bautizo. Entonces, lo correcto es bautizar desde nuestro nacimiento. Para también ofrecerle a nuestros hijos la gracia de Dios. Exactamente. Es importantísimo que los padres reconozcamos que ese vínculo que se va a crear entre Cristo y tu hijo, ¿cómo eso lo va a ayudar? ¿Cómo esa iniciación? Es una nueva vida. Cuando te bautizan es una nueva vida que tú tienes. ¿Y por qué negarle a nuestros hijos que tengan esa buena vida? Ok, pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué se deben bautizar los niños desde pequeños? ¿Y por qué cuando uno está grande que no se ha bautizado debe bautizarse? ¿Por qué? Bueno, padre, como les decía, el bautismo es lo que nos hace ser hijos de Dios. Antes del bautismo somos criaturas de Dios. El bautismo es lo que nos hace ser hijos. Y el bautismo es lo que impregna en nosotros la gracia de Dios. Y es como la iniciación para que nosotros, en el momento que nos toque partir de esta tierra, es como el pasaporte que nos lleva a vivir esa vida eterna. Claro está. Para tú conseguir esa vida eterna, tú tienes que caminar como te lo ha pedido Jesús. Entonces, por eso, para mí, es la importancia del bautismo en nuestras vidas. Y también cuando somos adultos, porque si morimos y no estamos bautizados, entiendo que nos estamos perdiendo de esa gracia. Y además, padre, porque lo dejó institucionalizado Jesús. Dijo, bautizar, ir y bautizar. Vayan por el mundo y bauticen. Y hacerlos discípulos míos. Hay algunos textos que ahorita Franklin decía de ese sello, como ese sello que se le impregna a uno cuando es bautizado. Hay algunos textos que nos hablan de eso. En San Juan, por ejemplo, el que Jesucristo le haya dicho a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo se refiere al bautismo. Y lo mismo, tanto en Mateo 28 como en Marcos 16, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. Ah, o sea que Jesús lo pone como condición para la salvación. Es algo completamente necesario para el ser humano. Bueno, usted se quiere, nada más podríamos preguntarle, ¿usted se quiere salvar? Por supuesto. ¿Usted quiere llegar a la vida eterna? ¿Usted quiere que sus hijos se salven y lleguen a la vida eterna? Pues ahí tenemos la respuesta. Yo creo que no debe ser al nacer. Yo creo que desde el vientre de la madre se deben bautizar los niños. Porque algo que les sella para la vida eterna y que les convierte en hijos de Dios, en parte de la familia de Dios y de la iglesia, eso creo que debemos quererlo para nuestros hijos y para todo el mundo. Todo eso tiene que ver también, padre, con la conciencia y el conocimiento de los padres hacia los hijos. Porque cuando te bautiza un hijo, lógicamente que le pone el sello, el Señor se lo pone a través del bautismo. También necesita una formación en su casa. Por ejemplo, yo vengo de una familia cristiana y desde pequeño era rosario y rosario, rosario y rosario. En mi casa se están cumpliendo una cantidad de promesas que le hizo la Virgen a mi mamá, que la tiene rosario, con sus hijos. Nosotros como familia también que hacemos un retiro todos los años, llevamos 10 años siendo el retiro de la familia Joga, de la familia de nosotros. Y ahí se han roto mucha cadena y han pasado muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas en mi familia. Entonces, yo digo que sería una falta de responsabilidad de los padres, conociendo la iglesia, conociendo las escrituras. No bautizar a un niño desde que nace, o los 2, 3 días, al mes, 15 días, no sé, después de la presentación. Creo que sería una falta dejar que sean grandes, que crezcan, con el descuido tan grande que hay, la pereza tan grande en lo espiritual que hay hoy día, con la cantidad de entretenimiento que tienen los jóvenes, que si usted lo analiza es como si no le interesara tener una relación con Dios, porque lo estamos viviendo todos los padres que tenemos adolescentes en nuestros hogares. Porque antes no, antes era diferente, antes no había ese entretenimiento, ni juegos, ni celulares, ni computadoras, poca televisión, yo que soy del campo, y ustedes también, la cosa era diferente. Pero ahora hay un bombardeo permanente con relación a las redes sociales y a los equipos electrónicos que tienen al mundo de una manera, podríamos decir, como zombi. Pegado de ahí 24 horas. Sometido, sometido. Sometido a un yuguey. Pero algo importante, lo que tú dijiste, y es muy importante que ustedes están viendo el programa, aquí padre, madre, es la formación también desde pequeño. Yo recuerdo y viví mucha experiencia con los niños, cuando hacían un bautismo y nos invitaban como familia, y tú ver eso tan lindo, ese niño siendo bautizado, recibiendo la gracia de Dios. Es, por ejemplo, como cuando tú compras un carro. A mí me gusta poner un ejemplo en la realidad de la vida. Tú sacas un seguro de una vez full, porque el carro tú no quieres que le pase nada. Entonces, el seguro full de ese bebé, de ese niño, es el bautismo. Es el bautismo, sí, mi mujer. Para que entre la gracia de Dios de una vez, y que te haya protegido toda la vida. Y se hacía como, o sea, se hacía una fiesta. O sea, era un momento de celebración, de que los padrinos, cuando tú dices padrino, es que tú seleccionas los padres sustitutos de tu hijo. Entonces, ya era como algo ya bien pensado, vamos a decir. Yo voy a buscar a Clariver para que sea la madrina de mi hija. Porque Clariver tenía ciertos valores. Es por la relación que teníamos tú y yo. Entonces, y saber que yo confiaba en que si cualquier cosa a mí me pasaba, tú podías suplir mi rol. Entonces, es seleccionarle unos nuevos padres. Pero actualmente, ¿qué es lo que se está usando ahora mismo? Se hace la misma fiesta, pero mucho más grande que antes. Pero no está fundamentada en esos mismos objetivos que teníamos antes. En esos valores que era lo que propiciaban que nosotros, como pudiéramos iniciar a nuestros hijos en la fe. Padre, hay una cosa que hay que orientar mucho a los padres, que tienen que formar y tienen que también hacer la catequesis para recibir el sacramento, todos los sacramentos. Porque es importante también vivir, aprender y formarte lo que tú vas a hacer para que tú puedas darle una buena formación a tu hijo. Sí, porque en el mismo bautismo se pregunta a los padres y padrinos. Padrinos, les dice primero, ¿están ustedes dispuestos a formar a sus hijos y sus ahijados, tanto padres y padrinos, en la fe cristiana? Y a dar testimonio de la fe cristiana para que este niño, ya cuando crezca, lleve una vida según la vida de Cristo. Y todo el mundo dice que sí. Nadie dice que no. Nadie dice que no. Primero que se dicen que no, hasta ahí llega el bautismo. Eso sí, pero dicen que sí y será verdad que lo hacen. Un sí mecánico, padre. Porque incluso yo que pertenezco a la parroquia de los Prados, he visto que muchos padres no quieren hacer la catequesis, la formación para el bautismo. Y hay una formación el próximo miércoles, nadie quiere. O sea, lo que quieren es una hora, que en una hora, señores, esto no se puede en una hora, ¿entienden? Entonces, tú no puedes, si tú no dedicas el tiempo necesario para formarte, para aprender todo lo que conlleva, por qué la luz, por qué el agua, por qué los padrinos, todas esas cosas que tú le vas a enseñar a tu hijo. Y es importante algo que hace el bautismo. Miren, el bautismo limpia de todos los pecados, inclusive más que el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación limpia del pecado también. El Señor perdona los pecados. Pero hay algunas cosas que no lo hace el sacramento de la reconciliación que sí lo hace el bautismo. En el bautismo tú quedas perdonado de todo, de pecado, de la culpa, de todo, es limpio completamente y te hace una criatura nueva, un ser humano nuevo. Entonces, por eso es que yo decía ahorita que cualquiera lo deja para cuando se vaya a morir. Porque mire mi hermano, usted queda completamente limpio, como la piel de un niño. Bueno, padre, usted más que nadie sabe que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, venimos arrastrando el pecado. Y en el bautizo que nos ponen esta vestidura blanca, que nos ponen luego este paño blanco, y dice conserva, o sea, que conserves tu vida como está esa vestidura blanca para que podamos ser testigos. Entonces, bueno, yo también quisiera. Yo siempre digo, bueno, yo estoy trabajando por lo menos para el purgatorio, porque tengo esperanza. Entonces, mínimo, mínimo, porque luego tengo esperanza. Entonces, sí, sería bueno que hubiera un bautismo antes de partir. Pero yo creo que en cierta forma lo hay, padre. Cuando ustedes, como sacerdote, vuelven y le echan agua bendita. El agua bendita es el recuerdo de su bautismo. Es importante, es importante. Es un recuerdo ese. Es lo mismo. Es importante, por eso, bautizarse desde el nacimiento. Porque andamos vivos en la calle. Y parece cuando se muera, pero tú no sabes cuándo te vas a morir. Exactamente. Hay que estar preparado. Hay que tener la lámpara encendida. Y si no, está el padre por ahí. Sí, exactamente. No aparece una agua bendita por ahí. Si nos damos cuenta, el bautismo es tan importante, es el primero, es el primer sacramento que recibimos. Entonces, por alguna razón es, por lo que conlleva. Bueno, señores, vamos a seguir hablando de esto mismo. Miren, prepárense porque tengo algunas preguntitas que les voy a hacer para que ustedes nos contesten y compartan también sus experiencias con nosotros en el teléfono después de estos consejitos que les vamos a dar. Volvemos inmediatamente. Señores, las reinas del Caribe están ganando. ¡Wow! Casi, casi, casi tenemos el oro en los bolsillos. ¡Buena vibra para las reinas! Ese mismo oro de los indios que yo. Pero más refinado, padre. Más refinado, más refinado. Lo vamos a recuperar. Las reinas están ganando en los Panamericanos el oro. Casi ya tenemos el oro, las medallas de oro. ¡Qué bueno! Pues, miren, estamos en este tema del bautismo en la familia cristiana. Y yo quiero hacerles varias preguntas para que ustedes se comuniquen con nosotros en el 809-685-4100, que les aparece en su pantalla y que por Vida FM también están escuchando. Queremos hacerles algunas preguntas. ¿Cómo usted quiere bautizar a sus niños y cuál es la experiencia de ustedes? Desde pequeñitos, adolescentes, adultos. Y otra preguntita que les voy a hacer es, ¿qué hace el bautismo? ¿Cuál es su experiencia de lo que ha hecho el bautismo en su familia, en sus niños? Tengo otra preguntita que la voy a hacer ahorita, pero mientras tanto ustedes pueden comunicarse con nosotros 809-685-4100 para que compartan con nosotros este hermoso tema del primer sacramento que recibe y que ha de recibir la persona, el bautismo. Bueno, vamos a ver, pueden comunicarse con nosotros. Padre, yo ahora estoy diciendo, perdóname mi amor, estoy diciendo eso. Yo pienso, como antes escuchaba yo en mi barrio, en Nagua, que decían, ese muchacho parece que no está bautizado. ¿Por qué? De lo malo que era. No se portaba bien. Es que ese muchacho no parece, o sea, eso es una bondad del bautismo. O sea, que te hace una buena persona, entonces, porque antes lo asociaban. ¿Verdad? Que ustedes también no lloran eso. Y ese muchacho parece hereje. Hereje. Exactamente. Hereje. Sí. No, porque aquí el bautismo es que es la gracia de Dios que tú estás recibiendo. Y eso tiene que trabajar en tu vida de algún modo. Y cuando se te hace consciente de lo que tú has recibido y cómo tú debes vivir según lo que has recibido, has sido hecho hijo de Dios, ya has sido creado a imagen y semejanza de Dios, has recibido esa gracia, ese sello. Entonces, eso tiene que, en tu mentalidad, en tu vida, tiene que trabajar. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. De Santo Domingo, Elvira Hidalgo. ¿Qué tal, Hidalgo? Cuéntenos. Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien. Todo bien. Gracias al señor. Sí. Escuchando el programa. Y una felicidad hablar del bautismo porque eso es de lo chiquitico hay que hacerlo, como usted dice, que es la pregunta que usted tenía. Yo opino que de chiquitico hay que hacerlo. Desde chiquitito. ¿Y qué ha hecho el bautismo en la vida suya y en la vida de su familia? Fue mantenernos en la fe y también los nietos que arrastran eso de nosotros llevarlo a la iglesia. Tengo uno que el día en que se bautizó, pues, la iglesia se fue abajo porque él levantó la mano y todo el mundo se armó. Y este niño tiene una gracia cuando lo llevó al bautismo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Y si querían agregar algo, hay alguien que, por ejemplo, tienen bautismo, se han bautizado y entonces luego se van a otra iglesia, que luego lo van a bautizar en la otra iglesia. Y yo les digo que cómo pueden coger una lata de agua y tirarla en mucha arena a ver si la vuelven a recoger de nuevo. Ese es el bautismo de nosotros. Exactamente. Lo podrían hacer, ¿verdad que no? No, claro que no. Por bendición para todos, para darles la oportunidad a otros. Gracias, querida Hidalgo, gracias. Amén, amén. Precisamente, como usted decía, Hidalgo, el bautismo imprime carácter y es un sello indeleble, no se borra. No se quita. Por tal motivo, usted se bautizó, ya no tiene que volverte a bautizar porque el bautismo no se saca. Exacto. No hay cómo. No hay manera, no hay manera. Ni se vence, ni se vence. No tiene... Fecha de vencimiento. Exactamente. Entonces, usted se bautizó, ya se bautizó. Ahora, ustedes saben que hay gente, me surge la idea, por lo que decía nuestra querida Hidalgo, hay gente que ha renunciado a su bautismo, ha apostatado. Si usted renuncia a su bautismo, que dicho sea de paso, no es que se vaya a quitar, que eso no se quita, pero el renunciar, entonces ya podríamos decir que estaría más o menos libre para bautizarse en otra iglesia. Tiene que hacer un acto formal. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. De la parroquia Nuestra Señora de la Fe, María Altagracia Hernández. Ay, María Altagracia, vicinita mía ahí. Sí, padre, yo creo que el bautizarnos pequeño, pues tiene una ganancia. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros nos empeñamos tanto en querer tener la herencia de nuestro papá, ¿verdad? Que son cosas materiales. Exacto. ¿Cuánto más la herencia de nuestro padre celestial? Guay, qué lindo, qué lindo, un aplauso, un aplauso. María Altagracia por esa respuesta tan bonita. Entonces, es empeñarnos en esto, en dar detrás y poner nuestros hijos desde pequeños para hacerlo heredero, heredero del padre, heredero de esa herencia que él nos da, haciendo hijos de él. Ok, gracias. Qué lindo. Gracias, mi amada. No diga más porque lo va a dañar, realmente, mejor de ahí, no sé. Se daña, se daña. Qué bonito. Somos herederos y así nos hace el bautismo. Así mismo. herederos de esa herencia tan grande que nos ha tenido, que nos tiene Dios, que es la gracia de Dios. La gracia. Y también habría que decir, pero, ¿ustedes desde cuándo le dan comida a sus hijos? Ah, buena pregunta. Ah, y si usted le da comida a sus hijos desde que nace, pues hay que darles a otra comida. Padre, y si usted se da cuenta, a los hijos le ponen el nombre desde antes de nacer. Sí. Desde que la mujer se entera que están embarazados de una vez. ¿En qué le vamos a poner? Si es niño o es niña, a sí mismo deberíamos dar la importancia a, desde que nazca, bautizar. Porque el nombre nos da una identidad. El bautismo también nos da una identidad. También, claro. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Fausta Beltrán. Fausta Beltrán, mi comadre. ¿Cómo está usted? Venga. El destino por el señor, mi compadre. Cuéntenos, querida comadre. A propósito del bautizo, ¿eh? Sí. De su comadre. Ese es mi comadre. Se le bauticé a Lefasis. Se le fuera llamada. Se le sigue a la comadre y no hay problema con la señal. Sí, a Lefasis. Esa es mi hijada. ¿Y cómo está mi hijada, comadre? ¿Está por ahí en línea todavía? Nada. Sable de ti. Y entonces ellos ven en este acto de responsabilidad muy bonita y muy hermosa. Qué bien. Cuéntenos. ¿Usted qué opina? ¿Bautizamos desde que nacen los muchachos o adolescentes o adultos? Cuéntenos. Desde que nacen. Qué bien. ¿Y por qué? Es que no lo que es lo que se declara para que ya estén en el registro civil. Pues cuántos nomás, si son criaturas de Dios, para que sean hijos de Dios. Gloria a Dios, para que estén también en el registro de Dios y de la iglesia. Qué bien. Así es. Está bien. Qué bueno. Está muy bonito esa. Y mi hijada está bien. Demele saludos a mi hijada. Sí, estaba viendo el programa ella. Yo dije, ve, ve a ver a sus padrinos. Y dice, él tiene que venir aquí porque... Tengo que ir allá, pero yo nunca he podido ir. Dígale que me dio una llamadita, que nos vamos a poner de acuerdo por ahí, por allá. Perfecto, perfecto. Entonces, a declarar desde pequeño, porque así uno se hace responsable. Y los jóvenes se hizo responsable de algo muy importante. Es inscribirlo en el libro de la vida. Amén. Qué bien. Gracias, comadre. Bendiciones. Y esa hijada es afortunada. Sí, claro. Porque recibe el sacramento del bautismo y su padrino es un sacerdote. Y su padrino. O sea, que es afortunada. Y sus padres también, que la han formado en la fe. La han formado en la fe, una familia muy cristiana. Miren, esa familia, esos abuelos de esa muchacha, los padres de mi comadre, eran tremendos. Es bueno que ustedes sepan que ahí, en esa familia, dos monjas. Oh, muy bendecidos. Dos monjas hay en esa familia, ya ustedes saben. Muy bien. Sí, hablábamos, padre, de registro. También creo que ustedes hablaban de identificar. O sea, el bautismo identifica a ese niño ya como un hijo de Dios. Esa experiencia que ustedes han vivido dentro de sus familias, sus comunidades. Por ejemplo, ¿ustedes han visto la seguridad que tienen cuando bautizan a sus hijos? Quizá muchas veces no están bautizados, pero se siente esa ausencia de que falta el bautismo. No sé, es parte del trabajo también que ustedes quizá hacen dentro de su parroquia, dentro de sus comunidades. Sí, claro. Sí, siempre en la hermandad de Maús, los sacerdotes empeñan mucho en que los miembros de la hermandad se casen, reciban el matrimonio por la iglesia, el sacramento del matrimonio. Los que no estén confirmados se confirmen, los que no están bautizados se bauticen. Porque en Maús, como dice Jesús, la puerta está abierta para todo el mundo. Y hay personas que llegan ahí que no están bautizados, pero ya dieron ese paso de conocer el amor de Dios a través de ese retiro tan hermoso que se vive ahí, el amor que Jesús no tiene en nosotros. Y la vida comienza a cambiar. En la hermandad de Maús, por ejemplo, de nosotros, en el área tanto de los hombres como de las mujeres, muchos han recibido ese sacramento del matrimonio por la iglesia. Y han entrado en el proceso también de bautizar a sus hijos. Y eso es una alegría. Y eso es una gracia, es una luz que se prende en el hogar. Así es. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Le ha dado el señor Manuel Cruz del Luperón, el Estrecho. Qué bueno, Manuel. Un aplauso, Manuel. Cuéntenos, Manuel. Yo lo que le quería decir es que dice el apóstol Pablo Galata que el bautismo nos reviste de Cristo. Así es. Y nos entregamos a Cristo. Así es. Y no hace uno solo en Cristo, Jesús. Y además nos hace también, nos hace ser de Cristo. Y somos herederos de la promesa de Abraham. Así es. Entonces, esto es importantísimo que desde, como ustedes dicen, que desde niño, pues, cuando una madre tiene un niño, siempre quiere que ese niño lleve el apellido de su papá para que lo herede. Así, cuando una familia tiene un hijo, debe querer que ese niño sea bautizado para que tenga derecho a la herencia de Dios, del reino de los cielos. Amén. Que tenga el apellido de Dios de una vez, porque se hace cristiano. Miren eso. Ese es el apellido. Claro. El mejor apellido es. Y este programa debieran ustedes repetirlo, porque está demasiado interesante. Gracias, gracias, querido Manuel. Pues, muchas bendiciones. Ya ustedes oyen, son muchas las frases, los términos muy bonitos que han aparecido sobre el bautismo. Nosotros somos herederos, herederos, somos, ya llevamos el apellido de Dios. La gracia. Ciudadanos. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Que quede claro eso. Exacto. Que quede claro. Del cielo, que es más importante. Yo juro mil veces. Ah, bueno. No se sabe cuántas. Hay que jurar por la bandera de Cristo con el bautismo. No, que juramos de una vez. Yo recuerdo que desde niña, en principio yo le dije que vengo de una familia católica. Y yo recuerdo que yo crecí viendo a mi padre formar a niños para el bautismo. Daba el cursillo. A la catequesis. A la catequesis. Y también el cursillo para novios antes del matrimonio. Y teníamos una dicha. Papi tiene no sé cuántos ahijados. En la iglesia se dio el caso, por eso comentabas ahorita, que hay muchos que no se forman y no saben la importancia de ese sacramento. Y el respeto que deberían tener. Y pasó en varias ocasiones que estábamos en la Eucaristía. Había un bautizo y el padrino no llegaba. Bueno, pues había que decidir ahí o posponer el bautizo en varias ocasiones. Y ve a ver si hay alguna persona que pudiera representarte a tu hijo como padrino. Y miraban siempre para atrás. ¿Y a quién elegían? A mi padre. Y eso a mí me preocupaba porque el padrino daba regalos en reyes. Entonces yo entendía que mi rey estaba peligroso porque ya cada vez se iban sumando. Y mi papá ha sido un ejemplo de lo que es la importancia del bautismo porque yo crecí viéndolo y todavía imparte lo que es la formación pre-bautismal. ¿Verdad que esa era otra ventaja del bautizo, padre? ¿Que los padrinos dejaban reyes? Los padres. Sí, entonces eso peligraba lo mío. Dejan poco ya. Todavía dejan. Yo creo que no dejan ya. No dejan que se pierda eso porque es muy hermoso. A tu hermanos. Algunos tenemos que escondernos en esos días de reyes porque usted sabe. Los que tenemos muchos ahijados. Ay, mi madre. En mi familia, en la mayoría de nosotros los hermanos somos compadres. La mayoría. Eso nos ayuda a tener un poco más también de respeto. Y conservar un poco la familia y todo eso. Allá la mayoría de los hermanos somos compadres. El padre y comadre. Esa era otra preguntita que yo les iba a hacer de a quien buscamos para padrinos. Yo le iba a hablar de eso un poquito. Habla rapidito porque ya nada más nos quedan tres minutos. Es interesante porque hay personas que conocen a cualquier persona por ahí que ni va a la iglesia, ni lleva vida religiosa, ni ora, ni hace nada. Y que está metido en muchísimas cosas raras. Y por famoso, plan, lo ponen de padrino de su hijo. Señores. Pues mire, vamos a seguir de una vez, pero tenemos la última llamadita. Buenas noches. Buenas. ¿Su nombre desde dónde nos llama? Mi nombre es Antolín de San Cirilo, Jerusalén. ¡Oh, Antolín de mi parroquia de San Cirilo! ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Cuéntenos, Antolín. Pues sí, para sobre esto del bautismo, como dice en San Mateo, ir por todo el mundo y predicar, habrá ido a bautizar a todo aquello que crean. Entonces, nosotros creemos por fe y hay que bautizar a todos los niños. Sí, sí. Porque eso es lo que nos manda la palabra. Amén. Entonces, si tú y yo creemos la palabra, pues tenemos que bautizar a nuestros hijos, nuestros nietos y a todos. Entonces, por eso yo digo que el bautismo es lo mejor que nos pueden dar a nosotros. Así es. Así es. Pues pasen buenas noches. Gracias, mi querida. Y yo lo bendiga a todos. Amén, amén. Sí, Franklin, culmine la idea, que ya estamos casi... Entonces, les decía yo, ojalá que los padrinos de los hijos míos sean sacerdotes de todos, o diáconos, o que sirvan en el altar, o que pertenecan a una hermandad. Que esté de lleno realmente y tenga conciencia y que cada vez que eleva una oración, ponga a mi hijo en su oración. Porque la gente no sabe realmente la importancia que tiene la intercesión de un ser humano. Porque nosotros vinimos a esta tierra a ser herramienta del Señor. Amén. Y que se sepa que tampoco es una herramienta demasiado grande. Es chiquitica, para que deje que Dios trabaje. Exactamente. Qué bien. Pues ya, oye, bien. Qué lindo. Yo quiero decirles que nosotros estamos casi empezando el mes de la familia. Así es. Este miércoles empezamos el mes de la familia. Y estamos invitándoles, el que pueda ir, tenemos una rueda de prensa para iniciar el mes de la familia y presentar desde ya, este miércoles a las 10 de la mañana en el Arzobispado, esa rueda de prensa para iniciar el mes de la familia y presentar un paso por mi familia, que ya casi también, el 26 de noviembre. ¿Y qué es lo que tiene la familia Joga? Cuente. La familia Joga. Bueno, nosotros en nuestra empresa, Óptica Isa, tenemos la Semana de la Familia, señores. Exactamente. Del 20 al 25 de noviembre, en nuestra óptica Isa principal de la Avenida Mella, frente a los bomberos. Oiga lo que vamos a tener. A ver, consulta oftalmológica completa con médicos de descubra que van a estar ahí para revisarle todas las piececitas que usted tiene adentro, que no se puede ver de acuerdo. Exacto. En sus ojitos, totalmente gratis. Medicamentos gratis y este tipo de montura, que es la que yo estoy usando, el que tiene un cristal ahorita, miren, acércame la cámara por acá. Miren, es totalmente gratis también. Ay, mi madre. Esa cosita. Esa es solamente mío. Que se dobla en lo mismo. Se dobla y no se rompe. Usted solamente va a pagar los cristales. Así que entra a la página de Óptica Isa, Óptica Isa oficial, y ahí va a encontrar la promoción. Bien. Excelente servicio. ¿Tenemos oro también? ¡Eh! Tenemos oro. ¡A pasar el fin de mañana! ¡Buenos aplausos a los reyes del Caribe! Señores, gracias. Gracias, mis queridos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a Claribel y a Franklin por estar con nosotros. Gracias a todos por participar con nosotros. Gracias a ustedes. Así es que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches y gracias a Televida y Vida FM también, y a Frank y toda esta gente que están con nosotros. Bendiciones. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.